Bueno, estimados estudiantes, llegado ya la semana 13, estudiaremos las obligaciones en el Derecho del Virreinato y la República del Perú. Vamos a ver en esta parte de la Asignatura de Historia del Derecho y Derecho Romano. La Ley de Toro, datado en el año 1505, es un conjunto de leyes que cuando llegan los españoles aquí al Perú, principalmente al Perú, siguen aplicándose tal cual, pero en el tiempo poco a poco van a ir modificando. La Ley 76 indicaba que ninguno será desarraigado de manera sumaria ante testigos o previa forma de su propiedad por efecto de deuda, a menos que antes sea notificado o comunicado en forma escrita. En igual sentido, en la actualidad, el artículo 2 de la Constitución Política del Perú refiere también el derecho a la propiedad, como también refiere el derecho a la prohibición de cárcel por efecto de obligaciones en dinero o por deudas. La Ley 79 indica que la persona no puede donar el total de sus bienes a un asiente presentes. En la actualidad, se puede donar todos los bienes si no tuviera una persona cónyuge, parientes, hijos, es decir, ningún heredero. Entonces, estamos viendo esta comparación, una trascendencia histórica para, en un momento, argumentar a estas cuestiones con respecto a las obligaciones en el virreinato. La Ley de Toro establecía desde el año 505 en la Ley 76 que ninguno será desarraigado de manera sumaria ante testigos o previa forma de su propiedad por efecto de deuda, a menos que sea notificado o comunicado en forma escrita. Bueno, lo mismo indica, o similar idea, indica el artículo 2 de la Constitución Política en el inciso 24A sobre la prohibición de cárcel por deuda y, bueno, también el derecho de notificaciones. El acto de la notificación en realidad tiene por objeto poner a conocimiento de los interesados de las partes el contenido de las resoluciones judiciales. Estas resoluciones judiciales deben estar debidamente motivadas. Ahora, dependiendo de qué resolución se trate, el juez, en decisión motivada, puede ordenar que se notifique a persona ajena del proceso. Lo cierto es que estas resoluciones judiciales solo producen efecto en virtud de la notificación hecha con arreglo a lo dispuesto en la norma. O sea, estamos hablando del Código Procesal Civil, salvo se de algunas excepciones. Ahora, en el caso de las notificaciones, se dice en la actualidad que debía o debe de estar debidamente entregada, ya sea con entrega de la cédula al interesado, o también se permite la entrega de la cédula a personas distintas, pero siempre verificando. En la notificación en la actualidad también se ve que las notificaciones se pueden dar por telegrama, facsímil, correo electrónico u otro. También se permiten notificaciones por edictos cuando la notificación procede cuando se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. Pese a eso, es válido esta notificación al que se llama notificación por edictos. Para que sea válido también esta tiene que ser publicada. Lo que estamos queriendo decir entonces es que la persona a la cual se va a iniciar un proceso judicial en el tema de las obligaciones, como todo tema en proceso civil, esta persona debe de ser debidamente emplazada, notificada. Fíjense ustedes, las leyes de Toro data de 1505, 1532 llega a Pizarro y 1984 nuestro código civil vigente con todas sus modificaciones se encuentra vigente. Se ha unado a lo que es notificaciones que están establecidos en el código procesal civil. Entonces, estimados estudiantes, diríamos que la figura no ha cambiado mucho, ya que el requisito indispensable para iniciar un proceso, ya sea de obligaciones u otros, es requisito que antes la persona sea notificada debidamente o comunicado en forma escrita de los hechos por el cual iniciará una causa civil. En el tema de las obligaciones también, una vez más, solo haremos ahora referencia de que ya sabemos que en la actualidad solo se puede donar la totalidad de los bienes si la persona no tenga cónyuges, hijos, parientes, es decir, ningún heredero forzoso. Además, nadie puede dar por vía de donación más de lo que puede disponer por testamento. La donación es inválida en todo lo que exceda a esta. El exceso se regula por el valor que tengan o debían tener los bienes al momento de la muerte del donante. Entonces, esta norma, ley civil, nos indica en qué casos vamos a considerar una donación inválida cuando exceda la medida de la porción disponible de la persona que es el donante. Entonces, ahí también la obligación es tener en cuenta que el derecho no permite la totalidad si es que no se adecua a la porción de libre disponibilidad que establece también la misma ley. En el tema de las obligaciones se ve desde antes de la ley de la de la ley de toro, la ley romana, se indicaba que, bueno, la posibilidad de que pueda ser parte un tercero en una relación de obligaciones. Una relación de obligaciones tiene como sujetos el acreedor y el deudor. La ley 72 está referido a la posibilidad que tiene el pariente a poder pagar la deuda cuando afecte la propiedad de abolengo. Mi primo está en problemas, yo pago su deuda porque mi apellido está en juego. Entonces, en esta época tenían mucho cuidado del honor no solo individual, personal, sino también familiar. Entonces, en esta época existe la posibilidad de que un tercero cumpla con la obligación. Entonces, para ver esa parte vamos a analizar un tema aquí, ¿no? Un caso. Martín ha prestado a Luis 3,000 soles. Ahora Luis está inquieto porque no tiene cómo pagar o cumplir esa obligación. Fernanda, la pareja sentimental de Luis, sin que Luis se entere, ha pagado su deuda. Carambas. La cuestión es, según leyes actuales, ¿el pago realizado por Fernanda es legal? Sí o no. Estamos haciendo una comparación, ¿no? Del derecho de las obligaciones en el derecho, parte del virreinato, y ahora lo vamos a plasmar en el derecho actual. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo resolverían el caso? ¿Está bien que Fernanda haya pagado? ¿Es legal? Más que si está bien o mal, la cuestión es legal. ¿Se considera en realidad ya la obligación extinta cuando esta tercera pagó? ¿Qué dicen ustedes? Qué buena persona que es Fernanda, ¿no chicos y chicas? Porque pagó la obligación que Luis tenía frente a Martín, consistente en 3,000 soles, ¿no? En ese caso diríamos que sí es legal, ya que la ley permite que un tercero pueda realizar el pago, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación. Ya sea con el asentimiento o aprobación de Luis, que es el deudor, o sin él. En este caso, pudo realizar el pago porque era una obligación de dar. Pero si hubiera sido una obligación personalísima, por ejemplo, Luis sea un médico y se haya comprometido a operar a una persona, pues ella no hubiera podido cumplir. En el caso de que Luis haya sido un docente, un profesor, y esté obligado a dictar clases, tampoco no hubiéramos podido establecer que sea que Fernanda pueda tener la posibilidad de pagar. O que finalmente otro supuesto es que Luis sea un cantante de trayectoria conocida y esté obligado a dar un concierto, u otro similar también, ¿no? Entonces, en esos casos no se habría podido pagar porque la obligación sería de otra naturaleza, es la que se denomina obligaciones personalísimas. Bien, entonces, ya hemos conseguido resolver el caso cuando nos indica que el pago realizado por un tercero, que en este caso es Fernanda, es legal, decimos que sí. Porque la ley, tanto romana en el virreinato con la ley de las doce de las de toro, permite que se pueda pagar por un tercero. Ahora, ubicándonos siempre en el tema de la posibilidad de pago por parte de un tercero, existe aquí una imposibilidad. Es decir, existe una relación acreedor deudor, la ley indica si existe la posibilidad de que un tercero pague, salvo que se tratara de una obligación personalísima, un médico, un dictador de clases, un mecánico, pintar un cuadro. Entonces, son obligaciones personalísimas, porque aquí la obligación se verifica con el cumplimiento de una conducta del deudor. Entonces, también existe otro caso que no permite que un tercero pueda pagar. Esa situación se da cuando existe un pacto, o sea, existe el contrato, y en ese contrato existe una cláusula donde las partes podrían haber establecido que sólo y sólo sí el deudor pueda pagar. En cuyo caso, también aún así sea tres mil soles el monto, si está establecido en el contrato y haya cambiado la naturaleza, diciendo que el titular, que es el deudor, él y sólo él puede pagar, y no otro, esto también impide que un tercero pueda pagar la deuda. Pese a lo que la ley indique, lo que pasa es que aquí se privilegia ley contractual, ley individual, el de las partes, que va a ser válido siempre y cuando no contravenga el orden público y las buenas costumbres. En este caso, ellos han establecido tú y sólo tú me pagas, y el otro dice, perfecto, yo y sólo yo te pago, firmamos. ¿Es válido? Sí. En el tema de actos jurídicos, obligaciones, vamos a ver una situación aquí. Indica el nieto de Atahualpa, tiene 45 años, y quiere emitir su testamento. ¿Podría hacerlo? Sí o no. ¿Por qué? Alguien puede indicarme no, porque él es indígena. No. Para ese caso, debemos explicar una situación. A la llegada de los españoles, se vio que los indios estaban divididos. Divididos socialmente en dos clases, o varias, pero de entre ellas vamos a analizar dos, ¿no? Que vienen a ser la clase aristocrática, donde se encuentra el inca y las panacas reales. Es decir, los parientes, las autoridades también de la época, ¿no? Jefes militares, curacas o sacerdotes, también tenemos caudillos. Entonces, ellos son parte de la panaca real, los familiares, autoridades, la clase aristocrática. Pero también había, en cantidad mucho mayor, la población, como los romanos dirían, la plebe, la muchedumbre. Y ahí se encuentra el indio común. Entonces, ese indio de a pie. Entonces, a la llegada de los españoles, los españoles otorgaron derechos a los aristócratas indígenas, permitiéndoles realizar actos jurídicos como que si fueran españoles, para poder validar los actos que ellos quisieran realizar. En este orden de idea, por ejemplo, podían emitir testamento. Sabemos que el testamento es un acto mortis causa que deviene de una fuente romana. Tiene efectos jurídicos a la muerte del causante. Una persona puede insertar dentro de su testamento un legado a una persona que no es su heredero forzoso. Pero lo va a hacer respecto de un tercio para que pueda ir en manos del no pariente. Bueno, esto es algún dato que puedo darles para poder resolver este caso. Piensen entonces y vemos cómo resolvemos. Poco a poco estamos desentrañando el tema de las obligaciones en el derecho o en el virreinato. Entonces, diremos que si este nieto del Inca Tahualpa quisiera emitir testamento, diríamos que esto sí podría ser posible. Ya que en la época del virreinato, la corona española reconoció dos clases de indio. El indio aristócrata, el indio noble, al que se le reconoció derechos de ejercer cargos públicos como el cacicazgo. El cacique. El cacique tuvo una función como líder de su comunidad para mantener el orden social y la recaudación de impuestos a favor de la corona española. El personaje más conocido, Tupac Amaro. En el ámbito privado, se aplicó normas de derecho castellano para los indios nobles. Una vez hayan estos sido bautizados, se les reconocía derechos como la celebración de matrimonio, como testamentos, realización de contratos. En cambio, el indio noble, el indio del pueblo, a este señor se le consideró un incapaz relativo y era vasallo de la corona española, pero al cual tenía que protegerse en calidad de vasallo por su condición de miserable. Analizando el tema de la posibilidad de que el indio noble sí podía emitir testamento, se da porque en la ley de las indias, la recopilación del año 1608, en el libro número 6, se mencionará los derechos de los indígenas. En esta ley de las indias, o recopilación de las leyes de las indias, en materia testamentaria, el indio noble podía tomar en cuenta leyes castellanas para realizar actos jurídicos. El indio noble podía emitir testamento bajo ciertos requisitos. Es cierto que debía respetar leyes españolas, pero a diferencia de los peninsulares, es decir, de los españoles, el indio noble podía intervenir aquí, una mujer india noble, como testigo en la celebración del testamento. Cosa bastante peculiar, porque nosotros sabemos que igual raíz romana es una sociedad patriarcal, porque los varones tienen la supremacía de derecho sobre las mujeres. Es más, se ha establecido como ley que las mujeres están impedidas de ejercer la capacidad dinámica por efecto de su sexo. Pero, cuando llegan aquí al Perú, Francisco Pizarro encuentra caciques con los que celebra tratos. Esos caciques no solamente han sido varones, también ha habido mujeres caciques. Una de estas caciques es una mujer que es la madre de Quispecisa, que fue la conviviente de Francisco Pizarro, con la que tuvo dos hijos. Pizarro encuentra también que las mujeres tienen poder público. La hija de Francisco Pizarro, llamada Francisca Pizarro, fue nombrada encomendera en el Perú. Entonces, fíjense ustedes que esta señora, por más que sea mujer, también se le otorgó tanto derechos como también obligaciones. Para eso, recurrimos a un dato. Les invito a que puedan ver el documental Sucedió en el Perú, título Francisca Pizarro, y verán de lo que estamos hablando. Que en el mundo del virreinato, también se consideró los derechos de las mujeres indígenas. Claro que también hubo atropellos, que duda cabe. Pero las leyes, las leyes de las indias, en la recopilación de 1608, bien establecía derechos para las mujeres también. Como también obligaciones que ellas debían cumplir en el sentido de que ya se les otorgó derechos. Siguiendo en el asunto de las obligaciones en el virreinato, nos ubicamos en esta parte. Dice, un indio noble, podría ser una vez más el nieto del incatahualpa, que vive en la época del virreinato. Quiere vender ahora. Ya sabe que al momento de que él quiere emitir testamento, tiene que adecuarse a leyes castellanas, con la peculiaridad de que si no tuviera varones representantes como testigos, lo puede hacer una mujer indígena noble también. Pero ahora este señor indio noble quiere vender sus bienes. La pregunta es, ¿cómo lo puede hacer? Según leyes de las indias, la venta de los bienes solo estaba apartado para el derecho de los indios nobles. Ahora la cuestión es, ¿cómo es que el indio podía vender estos bienes? En primer lugar, se decía, según la ley, que debía darse 30 pregones, que es un comunicado en forma pública. Como no tenemos el uso del periódico, de uso común, no tenemos radio, no tenemos megáfono, entonces el pregonero a viva voz caminaba por las plazas, por las calles de la ciudad y entonces indicaba el deseo del indio noble de vender cierta propiedad y establecía una fecha, un lugar, una hora. En los pregones entonces se indicaba fecha, lugar y el bien que se deseaba vender. También se establecía lo que es la forma. Llegado el día de la venta, todos los interesados asistían para que se realice la venta bajo la puja, es decir, una subasta pública, y así poder vender al mejor postor. Aún así, el indio noble, después de haber realizado la venta de su bien, podría solicitar la devolución de este bien. Eso se llama integrum restitutio. Esto no estaba permitido para los peninsulares o españoles. Esa era una ley solamente una prerrogativa para los indios nobles, porque se entendían que por más que ellos eran nobles, podía haber una cuestión de abuso del derecho por parte de los ciudadanos que sí conocían las leyes y podrían abusar de esta traslación de dominio. Entonces, esta devolución, decíamos, era ajena a las leyes de los españoles. Ellos aplicaban el pacta sunt servanda, quiere decir que los contratos son de obligatorio cumplimiento. El pacta sunt servanda, sorprendentemente, no se aplicó al indio, porque el indio, ya hemos dicho, que podía ser por razón de desconocimiento de las leyes, puede errar en su manifestación de voluntad para vender el bien, en cuyo caso las leyes de las indias le otorgaba un derecho llamado la integrin restitutio, para que el bien vendido le sea devuelto. Estimados estudiantes, entonces diremos, sobre las obligaciones peninsulares, se aplican las leyes castellanas, las leyes de toro. Si existe o tienen incapacidades de derecho, puede ser que se impida el matrimonio, la adquisición de bienes a estas personas. Por ejemplo, incapacidad de derecho por razón de oficio o profesión. El gobernador, que va a ejercer sus funciones a una provincia lejana, lejana o cercana, pero provincia al fin de Roma, este señor tenía la incapacidad de derecho porque, uno, no podía celebrar matrimonio con una ciudadana del lugar donde él está ejerciendo sus funciones. Otro, no podía comprar, no podía vender, no se le podía donar a él, ni por él, ni por persona interpuesta, bienes hasta después del ejercicio de sus funciones, para evitar el abuso del poder. Fíjense, entre las obligaciones de los indios nobles, se aplican las leyes castellanas también, pero se resuelve casuísticamente porque se resuelve de acuerdo a los casos que se están suscitando. Ejemplo, en el testamento, si es que la persona, el indio noble, no tiene un testigo varón, ubique una mujer que también tenga la misma condición social. En cuanto a la venta de bienes, se podría solicitar excepcionalmente el íntegro, un restitutio, para proteger el derecho de propiedad de los indios nobles. En las obligaciones de los indios comunes, los indios comunes eran considerados incapaces relativos. Es como un menor de edad en la actualidad. Si un menor de edad mayor de 16 y menor de 18 años comete un asesinato, no va a ser juzgado por leyes estrictas de derecho penal si no existe una ley, la ley de infracción del menor y del adolescente. ¿Ve? Va a ser un proceso más benigno. Al igual a los indios, también se aplicó el proceso sumario. Otra cosa peculiar es que se nombraba a un procurador llamado ahora nosotros un abogado de oficio, pagado por la corona española, cuando estos indios comunes podían estar inmersos dentro de un proceso judicial. Cosa peculiar, porque ninguna legislación de esos reinos de esa época, llámese Portugal, llámese Inglaterra, no tenía estas leyes, que sí, en España se establecieron para los indios comunes y también para los indios nobles. ¡Gracias! ¡Gracias!